Con 50 actividades, bueno, gracias al acompañamiento del Instituto Nacional de Teatro y un montón de sponsors que acompañan, vienen artistas de Cuba, de Venezuela, de Chile, de Cava, de Buenos Aires, de Córdoba, Mendoza, Chubut y San Luis. La primera actividad del evento en el Centro Cultural Municipal José La Vía, a las 10 horas, totalmente gratuito, un espectáculo para toda la familia, y de ahí la gran apertura va a ser a las 20 horas en el Hall del Mauricio López, con muestra fotográfica, con diferentes espectáculos, y a las 9 y media de la noche, un espectáculo increíble de Joel Sánchez de Cuba, para adolescentes y adultos, para matarse de la risa, así que los esperamos a todos. Este año viene Raúl Cotone, que es un fotógrafo de Santa Fe, a presentar su libro, a realizar también un conversatorio, así que estamos más que felices, porque este evento, ya decimos, va creciendo solo, y nos va sorprendiendo año tras año. Bueno, hay una súper promoción de cuatro entradas, o sea, la entrada del viernes a la noche, el sábado a la noche, y del viernes siguiente, y el sábado a la noche siguiente, es decir, las cuatro noches del festival, a 400 pesos, cuatro entradas, que pueden comprarlas en Secretaría de Extensión Universitaria, la Universidad Nacional de San Luis, o pueden comprarla el viernes 7 en la boletería. Bueno, vos aquí tenés un cronograma de las actividades y demás, pero para aquellos que quieran entrar en internet y buscarlo, ¿cómo vas? Bueno, pueden ingresar en la página del Facebook Festival Internacional de la Palabra en Escena, o en Instagram, arroba la palabra en escena, y ahí van a tener todo el cronograma, son más de 50 actividades que se realizan este año en la quinta edición del Festival Internacional de la Palabra en Escena. El evento lo cierra el Teatro Universitario de San Luis, con el espectáculo Maratón, así que estamos más que felices que comienza el espectáculo, también hay grupos locales, y lo cierra el Teatro Universitario de San Luis Maratón a las 21.30 el sábado 15 de junio. ¡Gracias!